Comentando en esta ocasión algo relacionado con los directores y sobre todo con la idea del trabajo del maestro en la segunda dimensión donde se habla de que el director tiene que ejercer la gestión escolar de carácter eficaz entonces la idea de ejercer la gestión escolar de carácter eficaz tiene que ver con la mejora del trabajo en el aula y los resultados educativos de la escuela entonces aquí ya tenemos tres conceptos ¿cómo logramos desde una serie de claves hacer que el director sea un sujeto eficaz y un sujeto eficiente? eficiente porque precisamente si vamos a la raíz de la palabra el que ejerce la cabeza y el que ejerce la cabeza en este caso el director pero no siempre es un líder también o sea el director no siempre es un líder porque no siempre tiene los elementos para desarrollar bien este papel entonces cuando se habla de ejercer un liderazgo directivo para propiciar la autonomía que debe de observarse en la escuela y este carácter de la autonomía es algo que se ha venido manejando desde agosto de 2013 con más fuerza porque se empezó a hablar de cómo se planteaba la autonomía desde y en las escuelas por ejemplo se empezó a hablar de que se generaban programas afuera de la escuela y que estos llegaban a la escuela y que a partir del consejo técnico de 2013-2014 con las ocho sesiones y la sesión intensiva se empezó a hablar de que la escuela tenía esa capacidad de desarrollar la autonomía porque sus sujetos, los sujetos, el colectivo escolar estaba mucho más cerca de las situaciones que se viven en la escuela y efectivamente solamente quien vive las acciones en la escuela puede observar este carácter de la norma y el tipo de liderazgo que se va a ejercer también a veces ahí se piensa que aplicando totalmente la norma se es líder pero la verdad es que queda una parte humana por fuera que es la que a veces se deteriora bastante entonces cuáles son las estrategias para organizar al colectivo docente como un equipo de trabajo y no como un grupo o una serie de grupos que están fragmentados y que no pueden realizar de manera efectiva ese trabajo cómo se negocia, cómo se hace la mediación es decir, en este caso, por ejemplo, inclusive los libros de COVID sobre liderazgo, sobre negociación y los textos en un momento, los de Donald Trump sobre la negociación, la mediación entonces esos textos nos sirven porque hay directores que no resuelven conflictos sabemos en las escuelas y la gente que está más cercana a esos directores nos comenta que no resuelven conflictos es decir, que no pueden establecer un clima laboral favorable esa es una situación bastante difícil, diría yo porque afecta mucho la situación y la condición de la escuela no crear un clima favorable en lo laboral cuando se tiene una norma cuando se tiene una experiencia cuando se tiene el trabajo del colectivo escolar de esto y más maestros vamos a seguir comentando en la segunda dimensión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!